Un ex colaborador de Manuel Valdizón se declaró culpable por la vía de aceptación de cargos en el caso Odebrecht, Guatemala. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en junio del 2023, presentó un caso en el cual se detectó una estructura criminal vinculada a Manuel Valdizón. Según la FECI, dicha agrupación delictiva colaboró con Valdizón para que recibiera un pago ilegal de la empresa brasileña Norberto Odebrecht Sociedad Anónima por un millón trescientos mil dólares. En el juzgado de mayor riesgo de José Pablo Álvarez Iriarty, se declaró culpable de haber integrado la estructura criminal vinculada a Manuel Valdizón. La asociación tiene diferentes, o realizan diferentes actividades, siempre buscando el beneficio, ya sea de la estructura criminal o de las vías de la estructura criminal, o beneficios propios. Esta estructura criminal, liderada por Manuel Antonio Valdizón Méndez, siendo uno de los operadores, Diego Chacón Durrita, quien hace gestiones ante el bufete quijano y asociado de la República de Panamá. El procesado Álvarez se declaró culpable y fue sentenciado por la vía de aceptación de cargos. La forma atribuida al señor Julio Antonio Yoltaik no presenta correspondencia escrafonónica, por lo que se puede establecer que teniendo pleno conocimiento de la ilicitud de la celebración, de creación de la entidad de empresa transnacional de construcción Sociedad Anónima, autorizó la constitución de dicha entidad y posteriormente realizó la inscripción en el registro mercantil de Guatemala, dándole una apariencia de legalidad al acto contenido en las hojas de papel especial de protocolos en los cuales usted, Constantino, era el responsable. La juez sentenció al abogado y notario, José Pablo Álvarez Iriarte, por los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica. Se le impuso cuatro años de cárcel con mutables a razón de cinco quechales diarios.